Cara del genio, cuando mi tercer deseo es otra genio mamada Bueno, tengo agüita No sé qué tienes tú, pero espero que tengas algo para ver memes Seba Crack 2, cancela su prueba gratuita Y Seba Crack 3 Empieza una prueba gratuita No sé qué acaba de ver Ay, qué buena transición La rayo del pelo Estos sí son transiciones Sí, están buenas, están buenas Puedes cruzar esto Esa es la herida ¿Qué acabo de escuchar? Yo sí quiero escuchar de nuevo Esa es la risa ¿Qué acabo de escuchar? Suena como pajarito Voy a poder repetir esto porque tiene que... Ay, mira ¿Para qué lo repetí yo si lo repetí? Me acabo de perturbar, banda La cara del genio, cuando mi tercer deseo es otra genio mamada De nuevo Chale, por ejemplo Mi viejo llego sonriendo Me dijo que yo ya también Le pedí otra chamba Le dije que la pierna la sed Nooo Nooo Este cuestionario de entrevista laboral está raro Si por algún motivo nos atrasamos dos meses de salario ¿Usted se incomodaría si no? ¿Y si me ausento dos meses? ¿Ausento dos meses? ¿Tampoco tienen problema? Si por algún motivo te armo una huelga ¿Por dos meses te incomodarías? Cuando mi hijo anda con... Y si mejor acepto el trabajo pero no te trabajo te incomodarías ¡Venga a mí! ¡Que me vengas! ¡No! ¡Venga a mí! Oiga, fuera de broma, sería genial, ¿eh? Sería genial ¿Cómo me mira la pastelera del centro cuando me escucha una moneda en el bolsillo? ¡En el bolsillo! ¡A caray! ¡Ay, ay! ¡Ah, caray, vanda! Se pasa el billete, el billetito ¡Doctor, relájate, Alfonso! Es solo una pequeña cirugía No entres en pánico Paciente Mi nombre no es Alfonso ¡Doctor! ¡Ay! ¡No sé! Yo soy Alfonso ¡No va a ver! ¡Ah! ¡Power off a... ¡Vamos, Alfonso! ¡A ver! ¡Ay! ¡Qué cortecito le van a hacer! Lo tiene largo, lo tiene bonito, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡No anda! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Ah, caray! ¡Si es el verdadero! ¡Yo! ¡Sí! No sé ustedes, pero para mí, por ese tipo de cosas, Spiderman es un buen... Iba a decir, villano favorito Bueno, no sabemos si Spiderman podría ser un villano Tu, 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 tu... Mamá, me compras ropita nueva, mi mamá, compras de tú, ya trabajas ¡Ya trabajas! ¡Oh! ¡No anda! Lo siento ¡No anda! Ese día, algo cambió en Firulais ¡Cafetería! Ese día, cuando lleguen y te digan ¿Para qué regalarte si te puedes comprar tus propias cosas? Espéralo El único lugar donde ponemos frases en el café ¿Dónde hay cafetería? ¿Dónde hay leche? Sale del cocinero ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no! ¿El único lugar? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡250 kilos de cines! ¡Ray! ¡Qué mierda! Estamos en presencia de la tajada del siglo, señores ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene la que te gusta! ¡Te gusta! ¡Ah! ¡Escárrate! ¡¿Quién me busca?! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Basta, basta, basta! ¡Tremenda salvada! ¡Va! ¡Tremenda salvada! ¡¿Quién me busca?! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Emas tiene tanta reacción que pasó Dark Souls sin recibir daño! ¡La primera vez! ¡Uy! ¡Ese man corre Doom en su mente a 60 FPS! ¡Pasó un piloto de Formula 1! ¡Y se arrodilló a dedar demostración de reflejas sobre humanos! ¡Ese héroe! ¡Ese héroe! ¡Va a estar! ¡Mestre! ¡Disney! ¡Cuál es nuestra misión! ¡Vamos con Breva! ¡O traidor de Vegeta! ¡Qué onda con Freezer! ¡Qué onda con Freezer! ¡Cons Cristal! ¡Vamos con Breva! ¡Vamos con Breva! ¡El de Freezer fue el que más me llamó la atención! ¡Vamos con Breva! ¡Vamos con Breva! ¡Vamos con Breva! ¡Espera que los vean en el Vegeta! ¡No lo vayan a buscar! cuando trata de explicarte algo pero está tan linda que perdiste desde que empezó a hablar y esta sí la vimos banda pero el día que de la chamba yo me enamoré cuando esté explicando por qué te fue infiel pero ves tu reflejo en sus lágrimas a ver fase 1 fase 2 otra fase y fácil rico lindo al 4 arte es un bebé rayos es que le está bendiciendo y con mi madre en casa de un familiar y me dice vámonos pero luego la veo iniciar otra conversación con mi tía ay no ya no nos vamos espérate eso es una hora más increíble banda wow increíble el mejor truco igual es yo me estoy viendo ese gusanito y se metió ese gusano yo nunca le he visto la cara de la banda montaña rusa montaña rusa montaña rusa si parece ¿no? siiii como decirlo como decirlo ¿no? este es un estilo rococó diría yo un arte llamado rococó un estilo así como que bastante barroco diría yo de su parte porque da como miedo siiii acá podría decir muchas cosas ¿qué les dice a ustedes este arte? también me parece el cel en modo sabroso en modo ponte vez travieso en modo coqueto como me siento después de decir cabe recalcar en medio de una conversación uuuh ayayayayay refinado va refinado finísimo mi estimado cabe recalcar cabe recalcar que deberías borrar la cuenta nooo ooo jajaja waaa osea ese cumpleaños que le hacen a su mascota fue el mejor cumpleaños que uno realmente nooo a la bro a la bro mira con globo lo hemos dejado en ridículo decorado si uuuh jajaja 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 a la bro que acabo de ver cuando dice que vayas a su casa para ver Shrek 2 pero se empieza a quitar la ropa jajaja 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 Ahora sí empieza lo bueno, banda Un fondo decente Decente, banda Jesús al tercer día, se pateó en el jean Se convirtió en jean A la madre, tiene un fondo Un fondo de mí Esto está muy raro, perturbador Diría yo ¿Qué se siente? Está interesante, me halaga, me halaga Pero, jugador, cámbio lo Cámbio lo que me perturba también, a la vez Los dos fondos que más uso David, ok, entiendo el primero ¿Qué es eso? Un samurai Me llama la atención Nada voy a decir esa palabra, me llama la atención Como por qué Este fondo debe haber un contexto detrás No, no pregunte No pregunte Es muy bonito como para saber el contexto Ok, ok No mames Lo voy a matar Entonces empecé a tomarme el dibujo en serio Y comenzó a sonar ¿Y el dibujo? ¿Dónde el dibujo anda? Yo quería ver el arte Seguramente dibuja No entendi Debe ser ¿Pero por qué? Se lo mete No ¿Por qué le mete? Me creo Nadie, la niña que se llama Paloma Palomar ¿Han conocido a alguien que se llame Paloma? Palomar, Palomar He escuchado Palomar Debería ser delito ponerle a tu hija Paloma Fuera de broma, sí ¿Por qué? Los peruanos ¿Cómo? Se van a comer Paloma No 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 se comen a la Paloma No No sé cómo era la Paloma Yo sí he conocido Paloma Pero también he conocido chicas que se llaman Palomar Si quieren comenten a ver si también han escuchado a una chica que se llame Paloma O algún nombre similar Porque combinaciones con nombre hay por montón Y estoy segura que alguno de ustedes se habrá escuchado ¡Hole! Saludos especiales para Rokisuper17 Muchísimas gracias, pecho, chavalera, mucho que disfruten de estas reacciones ¡Muchitos! ¡Coreo!